y seguimos con más de fogarate radio quiero que vayan ahora mismo a nuestras redes sociales hay un vídeo que de verdad es el final esa es la realidad de aquí de fogarate expectativa ver sus realidades descubrí el chapón de tamara y lo más lindo cuando ya terminó de bailar y que guau me desamillé para que puedan ver este vídeo también unas fotos que nuestro fotógrafo estrella nos hace cada cada tarde si estamos en un tren muy sexy todas pero sé porque hoy hay como un destemille muy fuerte hay una foto de hay una foto de ana carolina que para mí moisés al ser quedó mejor que la de nashla para mí qué foto búscala y mira la trencita que se hizo el hoy yo le había dicho que se haga la trencita y me decía tú eres loca sin mostrarme pero te dije que te la ponga larga para que parezca rapunzel a la de nashla que está también tendencia en redes sociales y para mí la de ana es superior ustedes me excusan para mí ana tiene mejor cuerpo que el de nashla ay dios ay ay por dios qué no pero déjame entrar no espérate ay anda espérate pero ella está aquí defiéndola tú se me va la agua para ti no no importa porque nashla la tiene mejor que todas en este set no 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 oye qué por lo que dijo no no importa nashla la tiene mejor que todas en este set es verdad no pero es que es su opinión ella no se puede poner así porque yo diga que me gusta más el cuerpo de nashla pero yo no he dicho nada yo no tengo nada ay aquí se aluden aquí hay un problema en esta cabina ay y que hablemos de silicón gulipada escúchame una cosa yo llevo dolipo verónica pero estamos nosotras no pero yo te voy a decir una cosa aquí en esta cabina hay problema porque aquí uno tiene que ir de acuerdo obligatoriamente con cualquiera del set porque si no yo pienso de mi forma no y por qué no more si somos compañerita ah pues está bien entonces y todo hablando de nashla hay una canción nueva de de nashla no de bullying y my towers que en la que esa canción dice my towers yo soy de pr pero por nashla me mudo a rd o sea sigue la tendencia de my tower de mencionar mujeres de aquí porque lo hizo en su momento con amelia pero realmente yo no sé qué es lo que le ven a nashla mira qué es lo que pasa con nashla yo no le veo nada delicada hay una planitud y una planitud es natural es delicada no es sensación parece que no me gusta la naturalidad espérate espérate tamara explícate qué es lo que no te gusta de la naturalidad de nashla no como no sé como algo como de sabrillo como un agua como así sin gas oye como como que no tiene gas sin gas ay que bonita yo lo que no en el rostro yo no le veo esa belleza de espampanante que la gente dice para nada pero la veo súper delicada parece un monito blanco no wow tamara parece algo personal pero eres un mono blanco no tiene envidia tamara eh cuidado me corrobe la envidia no pero fea oye para mí está sobrevalorada en este país que nashla ni nashla y él quiere poner a quien le da la jodida gana porque yo estoy hace rato tú por veronica claro aquí hay mujeres que están más buenas que nashla en este panel esto va a estar muy bueno hoy hay mujeres que están mil veces más buenas que ella esto va a estar muy bueno con veronica y jiji jiji y tamara y hay cirquera la duele porque no tamara no dejó la nadie dímelo hoy dímelo hoy dímelo hoy no mira si tamara y yo sabemos como lleva el hilo claro ya nosotras sabemos a veces la mando que ella a verla ya mi amor ella quiere dar su opinión no le voy a dar nada que la del por mi ahora bueno mi amor yo nada más vengo martes y viernes y me perdí todos los chives a mi no me jodan nada me lo estoy diciendo déjeme expresarme luizni tamara que ponerla todos los días para que hable porque ella agarra y y y y y y a a mi y la y la voy a soltar aquí lo viene quiero hablar todo lo que nos hable todos esos días una pila dura que se me sigue ahora para tamara los viernes nada más ella se cambió la pila mucho duro volviendo al tema volviendo al tema de nasla que para muchos es la mujer más más deseada de república dominicana la que tiene una de las mujeres con mejor cuerpo la más de la más sexy de república dominicana mike towers decía que en la canción con bullying él se mudaría a república dominicana por nasla la conexión con el público mi opinión rápida como hombre la tendencia ha cambiado señores ya no estamos en mujeres ultra mega diva con unos tetones por favor suéltame es verdad prosigo ya no estamos mujeres con unos tetones unos culones unas cinturitas infinititica no la mujer el hombre está buscando algo más delicado algo que se vea menos cualquiera se le para al lado para que menos artificial no oye lo que pasa los culones así grandotes de avispa ya no están gustando al gracia de que rebaje ya no están gustando la tendencia se rige mira desde la carda sean para abajo y si tú te fijas todas fueron y se quitaron los implantes se quitaron el cuerpazo que tenían porque porque la tendencia ahora de mujeres más finas mujeres más delgadas ya que valen un dinero estas partillas que estamos viendo estas niñas para adelgazar el dinero está flacísima porque pero su bumper lo tiene y es el modelo de belleza a nivel universal es el modelo de belleza natural tiene eso que están buscando ahora las mujeres lo tiene de forma natural nashla tiene además que tiene porte tiene cara tiene presencia no nos vamos a sube sube de una foto de al lado y vamos a la votación hay que ya se ve bonita y maquillaje un culo parece no no mira tú tienes un problema en esta cabina hay mujeres que no aguantan un un reflexo. Mira, espérate, habla claro porque en esta camina ahora mismo hay tres. Ahora mismo hay cuatro mujeres. ¿Cinco? ¿Y tú? No, yo soy cinco, pues sabes que yo soy cuando... Oye, Marte, ¿qué haces? Oye, viernes. Yo soy lo que yo quiero. Yo no me agrego, tranquilo, les voy a dar la... ¿Qué es lo que tú dices? ¿Que en esta camina qué? Que hay mujeres en esta camina que no aguantan un dos. Pero menciónala y deja de ser hipócrita. No, linda, pero yo no tengo que mencionarla porque ustedes saben en cuál es Tom. ¡Oh! Yo no me siento aludida para nada. Yo vengo sin maquillaje. Yo no me siento aludida para nada. Yo no sé de lo que ella habla. De verdad, aquí todas tienen un rostro bonito. Aquí no hay inseguridad. Y eso que tú no me has visto en cuera. Tú ve lo que yo digo. Yo quisiera saber quién le preguntó de en cuera. Mira, atención, atención, que no están viendo. Tú sabes que tú no estás viendo, que tú estás viendo el programa. No voy a decir quién es, pero tú sabes quién es. ¿Y si me llega a la mesa? Moisés no de ahí, tranquilo. No van a con Moisés. Oye, tú di que Emilio, y este tipo está loco, ¿eh? No, ey, ey. ¿De qué es que tú me estás hablando? Él, montando el mensaje. Él di que Moisés, no sé qué. Moisés no de ahí. Ay, no, cualquier cosa. Yo la enamoré fue relajando a Tamara. Espera, espera, espera. Espera, espera. Yo soy una mujer soltera de que tú hablas. ¿Y qué fue lo que le echaron a la mesa? ¿Cómo fue? ¿Alta la Emilio? Yo soy soltera. Ay, no. No, yo soy soltera, mi amor. No, nada. Ay, no, Emilio, escústame. Ok. ¿Cuándo? Casi un año, hace como ocho meses. En Emilio. Ana, Ana, para ti, Ana, volviendo al tema de Nazle. Ana, voy al tema de Nazle. Para ti, Nazle, una de las mujeres más sexy de República Dominicana. No es la más sexy, pero es como la más sutil, la más natural, como, es como, tiene como una belleza como, como única. Está rica. Ella, ella tiene como una luz tan linda que todo lo que ella lleva, se ve, hace, la hace ver linda. A mí me encanta ella. Ana, qué luz del diablo. Está rica. Y muy simpática. Es que yo no soy lesbiana para decir que está rica, pero se ve muy bien. Ay, Dios. Si te parece rica a ti, muy bien. Pero una mujer no puede admitir cuando otra se ve rica. No, esa palabra, esa expresión. ¿Cómo rica? Sí, la palabra rica. Oye, sí, cuando estás rica, cuando estás rica. De que ella esté rica, seguro está rica toda la película que ella ha hecho, pero rica de mi gusto, no. No, no, yo me llenaría feo. Jenny. No, es verdad, se escucha feo. Claro. La palabra rica. Si tú estás rica, no. No, no, Jenny, no. No, de un hombre sí hacia una mujer, pero de una mujer a una mujer se escucha extraño. Tú dices que se escucha extraño, una mujer es rica. Sí, claro, pero ella es bonita. Inténtalo, dile a Verónica que estás rica. Inténtalo. No, claro que no. Te vas a sentir bien, el liberador. No, mi amor, tú estás rico. ¡Ay! ¡Qué problema! Ya no duerme este hombre, oye. ¡No! No, 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 no. ¿Puedo decir un minuto aquí? Yo dije esto, yo dije esto para salir del paso. Yo no tengo ningún interés, ningún interés. No, no, Jenny, mi amiga. En Matayubia. Pero tú siempre por hablar mucho que lo daña, yo tenía que dejarlo ahí. Jenny, mira, mira, ahora tú cogele. No te paga y te va. Escuchale. Eso se va a hacer el otro. Ay, no, fue para salir del paso. Ah, ok. Déjame decirte algo, Jenny Blanco. Jenny, tú te metiste en un problema. ¿Por qué? No hay una gente en este mundo más habladora que Matayubia. No pasa a Lleva. No pasa a Lleva. No pasa a Lleva, 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 no pasa a Lleva. Sí, es por eso, todas estamos oficiadas, porque todas... Escuchas un programa estudiado por astrónomos. ¿Quieren hacerme el favor de explicarme esto? Aquí solo hay estrellas. Contenido para que fundas. Fogarate Radio. Jenny, yo quiero tu opinión de Nasla, de si es o no la mujer más deseada de República Dominicana. Yo no sé si más deseada, a mí particularmente me parece una mujer muy atractiva. Ella tiene como ese no sé qué y qué sé yo, que uno no encuentra, no haya cómo explicarlo con palabras. Además, que es una mujer muy inteligente, que se sabe expresar muy bien, que hace su trabajo muy bien, incluyendo su trabajo en el mundo de la actuación, en las películas. O sea, que para mí sí es una chica muy atractiva. Verónica, tiene que ver... No voy a opinar. Tiene que ver, ok, yo cumplo con hacerte la pregunta y tú si quieres opinas y si no. Ya yo te dije que no voy a opinar. Pues yo te hago la pregunta y tú así mismo te quedas calladita y otra gente, entonces, la pregunta no, porque no es cuando ella quiera. En el momento que yo no le quiera, quería... Pero tampoco no es cuando tú quieras, amor. Porque es... Yo tengo mi boca y mi micrófono para hablar cuando se me toje. Ok, ok, te hago la pregunta. Ya yo dije que no me la haga. Hácelo otra gente. No, es que... Y esto es una niñería. Esto es una niñería. Esto es una guardería. No se la haga ella. Esto es una guardería. No se la haga ella. No, es que esto no es... Esto no es una guardería. Hácelo. Aquí todo el mundo es adulto. Pero tampoco cuando tú quieras. Pero si estaba hablando alguien... Pero ya no quiero, ya. Pues perfecto. Te hago la pregunta y si tú no quieres, no la respondas. Ay, Dios mío, Moisés. Es la tendencia de la naturalidad. Y yo quedé en telemicro, ya. Tú debías ir así, tú viste. Miren como revolteo en telemicro. Ay, Dios. Allá no hay nada. Y esa energía. No tiene que vincular ningún canal con... Ay, no, zafa. No, esa energía. Ay, sí. Sí, sí, sí. Ya le dijeron que no, pero que él le encanta un sonido. Él no lo hace para el sonido. Pero que un país tiene que mirar el fin de semana. Sobre el tema, amor. A los haris. Sobre el tema. Y me llamo a tirar todo el punto y te... Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que verla... Y la hago entonces... Pero ¿cuál es la maldita pena con el tema de Nash? La que no estoy entendiendo. Porque hoy es tema de compensación, Nash. Es como que hay que vestir y lo publicar. Es personal. Ven acá. ¿Qué papel te quito a Nash en la película? A mí es que eso está en el guión. Maldito guión del diablo. Claro, porque se relaje. Óyeme. Pero ya te dijimos que parezco un mono blanco, ya. Y vuelve con la pregunta un millón de veces. La dependencia de la naturalidad tiene que ver entonces con que la vean a Nash la sexy. Sí. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahora mismo si abrimos la línea y le preguntamos al público. ¿Usted preferiría a Paola, la de los dueños del circo, o a Nash la? Mira la diferencia de cuerpo. El público. Yo estoy seguro 100% que... El público te va a ligar la fama y la reputación de cada una. Claro, es verdad. Porque así es aquí. Así que la comparación... No, 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 no. Tiene que ver el tipo de cuerpo. Yo te estoy diciendo que el público va a ligar eso. Pero se le está especificando al público. Concéntrense solamente en el cuerpo. No en quien sea ni lo que represente en el cuerpo. Punto. Y podemos abrir la línea y se va a ir a otra. Es ninguna maldita línea porque eso es lo que tú quieres. Yo también. Yo le iba a ir a Paola. Yo le iba a estar sobrevalorada. No, 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 espérate. Porque hay pilas de gente que no está de nada y todo el mundo... Ay, que fulano, que fulano, que fulano. Tengo que olvidarse de esto. ¿Quién más tontita que está sobrevalorado? ¿Y qué fue lo que tú comiste? ¿El chicharrón antes de venir? El chicharrón de energía. Oye, pero déjame ser. Estos son los números. Estos son los números para que la gente pide. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fugarate Radio. ¿Qué opina la gente sobre Nashla Bogart? Sobre el cuerpo de Nashla. Sobre la belleza de Nashla. Hello. Para mí, Johnny Estrella. ¿Para ti? Es una estrella. Johnny Estrella se ve mejor que Nashla. Ah, para ti, Johnny Estrella se ve mejor que Nashla. Ok, gracias por tu opinión. Hello. Buenas tardes, equipo. Buenas. Dale. Hola. Mira, ella no es la más bella. Ni la más deseada. Lo que pasa es que la gente le tiene un morbo a Nashla. Después de que se filtraron aquella foto. Oye, que la foto. La gente como que empezó a verla diferente. Y la foto cuando estaba en cuero en la cabaña. Como, 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 con ese deseo de puede. Ok. La foto que estaba en cuero en la cabaña. ¿Te acuerdas? No, no, nada más eso. Porque hay muchas famosas que se le han filtrado nudes. Y la gente no por eso dice que le tiene un morbo. A Jessica. A Jessica. A Jessica. Lo de Jessica era un montaje. Hello. La perversa, por favor. Sí. ¿Qué opinas de la belleza de Nashla? Dale. Pero a mí me atrae más Verónica Batista que Nash. Ah, míralo ahí. Ay, gracias. Es que Verónica es sexy. Se te está cayendo el discurso. Hello. Verónica no tiene un cuerpo de que... Es Nashla la mujer más sexy de la República Dominicana. Hello. Hola, buenas. Sí. Hoy sé, ¿cómo la tengo en este lado? Adelante. Quiero decir algo a Ana Carolina, ¿me permite? Sí, dale. La palabra de un fiel seguidor. Ana Carolina, gracias por qué, te admiro muchísimo. Tu belleza interior brilla con una luz inigualable. Y yo admiro mucho eso. Gracias, mi amor. Un momento para... Gracias. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Hello. Sí, ya. Qué lindo. Pero él apoyando el jodido comentario. ¿Tú no quieres que nosotros también digamos lo mismo? No, tú estás entendiendo mal. Ella dijo que no le tumben la llamada a él. Ah, es verdad. No se la tumben, que el mensaje era lindo. Pero es algo. Ay, no. Hoy yo no puedo. Adelante. Ay, Dios, pero cuánto loco este programa. A verónica se parecen aquí a mí hablando. Yo no me veo como la gran cosa, Ana Carolina, la verdad. Como esa belleza que quieren como... Ay, iluminación y todo. Y como que te le tiro a fuego artificial. Nah. Nada que ver. Ok, gracias por tu opinión. Hello. Sí. Sí, estás al aire. Mira. Mira que lo que pasa. La generación de ahora, ese prototipo de Nashla, no es lo mismo de la generación de ahora, de mujeres voluminosas, con senos grandes y nada. Nashla tiene un cuerpo y una belleza original. ¿Qué pasó? Originalmente fea. No, Tamara tiene un problema personal con Nashla. Nashla. Eh, de que Nashla, oye. Tamara, pero ella tiene un cuerpo bonito. Ah. No, Tamara. Ah. Ella tiene un cuerpo muy lindo. No sé si. No, de verdad. Jenny. Tú no eres una cosa que digan que es bruto, que es bruto. Tú que trabajas en teatros, con obras y eso, tú no has notado un personaje peculiar en ella. ¿En quién? Como en La Mala. Pero en Gárgame, en Gárgame. ¿En quién? En ella. ¿En Tamara? Sí. Espérate, ¿tú me estás hablando a mí? ¿Cómo fue la cosa? Dime la verdad. Mírate, cuidado que tú vas a ser remuja. ¿Qué fue lo que ella dijo? Por cierto, y mi cambio de remuja. Ahí viene. Nunca llegó. No, espérate el mío. Que tú sabes.